Tú mueves la chapa, tú le das hasta abajo Tú mueves la chapa, tú le das hasta abajo Cuando yo mueves la chapa, el piso lo trapea RAPEA, 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 RAPEA. Mami, chamo el pelallapa y piso el otro pie. RAPEA, 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 RAPEA. Ate, 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 para el ritmo, para el ritmo. Tú quieres ver cómo es que yo lo mato. Trabaja maña, habla menos vos que el pato. De mi hookah no se pegan pupurrupa. Yo tengo una olla con el triangle rufa. Chocale la pari, chocale la pari, chocale la pari. Tú mueve la chaca. Co CA L5I, chocale la pari, chocale la pari. Tú lead a tabajo. Chocale, chocale, chocale la pari. Lo prensito y lo prensito. Xocales, chocale, chocale la paris. Par y la derecha dale duro para la izquierda 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 y para afuera el nuevo sonido indiscutible de Elías Dómez